Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy toca por fin hablar de uno de los proyectos más sólidos en el mundo, Play to Earn. Estoy hablando de Mobox, gente, que más de una vez lo hemos visto un poco por encima porque fue lanzado en Binance, es una moneda muy fuerte, lleva más de 10 meses creo en el sector y la moneda pues está muy muy estable, un proyecto muy establecido que ni siquiera son solo juegos, tiene un par, tres juegos jugables, pero tiene parte de staking muy importante, de financiación, digamos, alternativa muy importante y sobre todo sorteos, metaversos de juegos, pero digamos con la perspectiva de expandirse mucho más, también colaborando con Binance y además es un metaverso muy interesante que creo que os va a valer la pena, digamos, entender a fondo y además he contactado con ellos y tengo un sorteo de una llave por una caja suya que vale más de 200 dólares, así que mirad en los comentarios, ahí voy a explicaros cómo exactamente optar a ese sorteo, pero lo más importante es que entendáis un poco cómo funciona, porque no es que sea muy complejo, pero sí que es detallado, digamos, puedes hacer un montón de cosas como va a pasar con la mayoría de metaversos buenos, ¿no? Porque si no tienes muchas cosas que hacer, ¿qué metaverso es? Realmente no deja ser pues una página o un juego. Dicho esto, me encanta entrar gente en Mobox, cuando entras en Mobox, el landing, o sea, esta web te dice entra en Moboverso, entras y ya tienes todo muy visualizado, tienes la parte de Mobovercity con información, tienes el marketplace, tienes aquí distintos juegos y todo pues con la idea de ir expandiéndose, ¿no? Tenéis, como os dije, tienes los momos, que son los NFTs que se utilizan en los juegos, que se pueden comprar o alquilar y tienes distintas formas de juntarlos en familias que luego te ayudan para el staking. Voy a integrar un poco más en eso más adelante, pero en la propia web podéis ver obviamente toda la información que necesitéis, los juegos que están haciendo, los que ya han salido, los que están en desarrollo, etc. Creo que lo más importante es que empecemos por la parte de farming, porque por una parte tiene un muy buen staking, tiene una opción de un buen API de unos intereses anuales bastante buenos, puedes obviamente estaquear de la forma que quieras, tienes que poner en Mobox con MBB y recibes unos beneficios, con lo cual es una forma buena de aprovechar tu capital en una moneda que está muy sólida gente, sí que tiene sus subidas y sus bajadas, pero desde abril del año pasado tiene una subida, digamos, bastante establecida y es un proyecto, como ya os dije, cuando vamos a esta pestaña que me encanta de CoinMarketCap de mejores proyectos por capitalización y tal, pues tenemos a Mobox casi en los 200 del mundo y es un proyecto muy, muy sólido, incluso en un mercado que ha sido un poco más bajista en las últimas semanas, eso no lo ha quitado, que tenga, pues nunca bajarse de este límite de aquí, ¿no? Dicho esto, el mismo staking además de la propia moneda se puede hacer por aquí y puedes recibir, además de muchos beneficios, una segunda moneda que se llama Venbox, que luego se puede además aprovechar, si haces ese staking, obviamente si lo cierras más tiempo te da mayor beneficio, hasta recibir un API de Azone por 3, eso es lo que viene siendo una locura, pero obviamente tienes que destacar bastante tiempo y con muy, muy, muy buenos ingresos a la larga, esa moneda de Venbox en gran parte se aprovecha para los sorteos, tiene un sorteo de distintos cofres, de gemas que se aprovechan en los juegos, vamos a ver un poquito sobre ellos un poco más adelante, bueno, aquí puedes optar a un Momo legendario que vale, pues una locura, ¿no? Dicho esto, para el sorteo puedes participar poniendo parte de la moneda de Mobox, que si no te toca el sorteo no pasa nada, no pierdes la moneda, pero si te toca, pues no es que la pierdes, sino que pues el mismo cofre vale bastante más, vale 207 dólares y mientras que 7,6 pues son 40 y poco, ¿no? Bueno, menos 36, luego hay un super sorteo donde en ese super sorteo tienes que poner una parte pequeña de Venbox, que son los que os dije que necesitabas, que obtenías stackeando y con esa moneda aquí te pone un poco las reglas, cómo tienes que hacer, dependiendo de las cajas que vayan a tocar, tienes que poner una cantidad distinta de Venbox, etcétera, etcétera. O sea, aquí tiene una parte interesante de sorteos que son beneficiosos para todos porque están ligados al staking, o sea, básicamente es un staking con un buen API gamificado, que te da la opción de entrar en sorteos y tal, que son beneficios adicionales aparte de ello. Luego los mismos juegos, os voy a enseñar un poquito de footage, no voy a meterme mucho en los mismos, porque yo creo que da para un vídeo aparte, dadle un like por aquí, decíme en los comentarios si os apetece, porque cada uno tiene una complejidad brutal, o sea, por aquí lo tenía abierto, o sea, tienes la parte del juego donde pues tiene su propia moneda, tiene un avance distinto, tienes una mejora de los personajes, tienes una mejora, por aquí se puede ver, de los objetos, de las armas que tengas, es una especie de autobattler también, o sea, tú no haces nada en las batallas, simplemente haces el challenge y se pegan entre ellos. Ya os digo, no voy a negar mucho en este juego, y aparte os voy a enseñar el segundo desde la perspectiva del community manager, de mobos con el que estoy en contacto, que me ayudó a grabar sus propios mobos y sus propios, digamos, experiencias en el mismo, para que podáis ver lo mejor que lo que puedo hacerlo yo desde mi propia cuenta, ¿no? Pero en el fondo son juegos muy profundos, muy interesantes, y se pueden jugar gratis, y se pueden jugar alquilando personajes. Vamos a ver un poco cómo funciona eso, porque creo que a muchos os interesa lo poco que habéis visto de mobos. Muchas veces la gente se queda con la idea de que los mobos son muy caros, y eso es cierto, pero vamos a ver qué utilidad tienen, por qué son tan caros, y cómo se pueden alquilar por un precio tan bajo como 2 dólares. Los mobos, gente, como es obvio, se pueden obtener en cofre, se pueden comprar en el mercado, en el mercado de segunda mano, como se puede entender, tienen 6 distintos tipos de variantes, la calidad de común hasta legendaria, y se pueden comprar tanto con un cofre, que vale unos 200 dólares más o menos, o con una llave, que luego pues te estamos sorteando una, como os dije en el comentario fijado. Luego tienes el cofre MEC, que funciona un poco distinto, pero vamos al vídeo que tengo preparado por aquí, donde nos explican un poco más a fondo, ya con una perspectiva de mobos que ya tienen. Como os he dicho antes, es una GameFi, que tiene todo el tema de juegos y défis. Bien, pero los protagonistas, el 99% de las funcionalidades, se basan en tener mobos. Los mobos son estos NFTs que veis aquí, estos son los que tengo yo. Y bueno, vamos a empezar hablando de los tipos que hay. En este caso, voy al Market para explicarlo mejor. Aquí podemos listarlos por la calidad o la rareza. Existe desde común hasta legendaria. Las tres primeras rarezas tienen algo en común. Por ejemplo, la común, todas tienen uno de hash power. Las poco comunes tienen dos. Y las únicas, tres. A partir de la rareza rare, estas sí que ya varían según la suerte que tengas de que te salga un hash power u otro. Lo bueno que tiene es que este hash power se puede subir de dos formas. Pero antes de explicar cómo subirlo, os tengo que explicar para qué sirve y qué función tiene. Así que vayamos al Mining Camp, que aquí es donde te lo voy a poder explicar mejor. Aquí aparecen todos los mobos que yo tengo. Esa es la parte interesante. Y aquí aparece el hash power total que hay. El poder de minado o hash power viene a ser un poco como el hash rate de la minería. Cuanto más alto sea, más vas a generar. Te recuerdo que estamos en el apartado de la DeFi. Aquí, básicamente, solamente por tener tus NFTs en esta parte, minando, vas a generar MBOX de forma pasiva. O sea, básicamente es como staking de la moneda que hemos dicho antes, solo que si tú tienes tus propios NFT, si no quieres jugar todo el día, que pues no todo el mundo puede jugar a la XI dos horas, no todo el mundo puede jugar a Tetanarena una hora o lo que sea, ¿no? Tú puedes tener los personajes, alquilarlos para que otra gente lo juegue, vamos a hablar en un segundo de eso. Y puedes tenerlos simplemente en una familia, stakingos que te van dando moneda, pues como cualquier staking. Vendría a ser un poco como staking, pero staking con NFTs, no con tokens. Bien, aquí nos aparece el ratio. Cada 1000 de hash power ganaríamos 8,13 de MBOX al día. En este caso yo tengo 2130, así que tendría que hacer el cálculo y ya está. Esto baja, esto suele bajar, ¿por qué? Porque cada vez hay más gente que tiene más momos y el hash power total, pues también sube y las recompensas son las mismas. No deja de ser igual que la minería de Bitcoin o de cualquier otra moneda. Así que bien, sabiendo ya cómo... O sea, que no es inflacionaria a full, vaya. Tengo que explicar una cosa que es muy importante. Existen familias o colecciones, como le llaman en esta plataforma. Las familias se hacen de cuatro tipos de momos, siendo común, poco común, únicos y raros. Cuando juntas los cuatro, te dan un hash power extra de 300. Aquí lo podemos ver. Esto es muy interesante, ya que muchas personas optan por hacer una familia en vez de comprar momos aleatorios. Es una cosa que hay que tener mucho en cuenta a la hora de invertir en la plataforma. Bien, ¿qué más características tienen los momos? Bien, voy a clicar uno, por ejemplo este. Los raros, a partir de la rareza rare, los puedes subir de nivel. Y no solamente los puedes subir de nivel, sino que a la vez también los puedes subir de hash power del nivel 1. Esto es un poco confuso, lo sé, pero bueno, para que me entiendas. Este es el hash power total que tiene mi momo. Sí, es un poco complejo básicamente, pero los personajes más básicos no puedes mejorarlos. Y los otros son mucho más caros, porque tú puedes subirle tanto de nivel como del nivel de mineo. Pero eso no hace falta que lo haga todo el mundo. Y obviamente ya os digo que esa es la parte cuando quieres invertir en el juego de una forma ya, la parte de staking, que pues no deja de ser interesante. ¿Cómo se sube de nivel un momo? Bueno, se sube de nivel juntando momos de inferior rareza. En este caso me pide que, juntando tres comunes, uno poco común y uno único, pero en este caso de la misma familia, como puedes ver, pues podré subir de nivel a mi momo. Este número también se puede subir. Se puede subir con los mech. Estos mech, que son unos cristales, son los que aparecen en la caja que te he mencionado antes, que son estos de aquí, que también se pueden conseguir en los sorteos. Pero bueno, esto es un poco ya avanzado, pero a la vez que tú subes el hash power del nivel 1, a la vez también sube el hash power total. El tema de las gemas, las gemas son estas cosas de aquí que veis. Exacto. Existen de diferentes niveles, pero básicamente... Es que claro, yo no os lo muestro eso en mi propia cuenta, porque no tengo yo un épico y no tengo todo subido a nivel para poder explicarlo también, pero sí que el concepto yo también os lo podía, digamos, masticar. O sea, que tú, pues los mismos momos tienen muchos niveles y muchas formas de progresar con ellos. No es simplemente un personaje X y listo, está ahí, existe. Sino que se puede aprovechar mucho, pero sobre todo se puede luego alquilar. Vamos a volver a eso. Nos haría ventaja en los juegos. No es algo que nos dé ventaja en el farming en sí. En la parte de la defi no nos da ningún tipo de ventaja, pero en los juegos sí. No solamente tienes la opción de comprar momos en el market, sino que los puedes alquilar de otras personas. En este caso, en el apartado momo lending, aquí podemos filtrar por la rareza, por ejemplo rareza, y podemos filtrar por precio. Aquí podemos ver que esta persona por día nos va a cobrar 1,39 BUSDs por este momo. Este es el número de días máximo que tú lo puedes alquilar. Puedes seleccionar un día o los que quieras. Exacto. A eso es lo que básicamente intentas llegar. Para poder jugar, si os apetece realmente jugar, y eso es lo que me pareció muy interesante a mí, es que tú puedes venir a alquilar los porcentajes, o sea, filtrar la rareza que queráis, pero digamos, porque lo he puesto el precio al revés. Entonces, por precio así, puedes alquilar a un personaje incluso los más caros para poder, por su fuerza, utilizarlo en los juegos, ¿no? O sea, este es el más básico, obviamente cada uno tiene una fuerza distinta, y este tiene incluso gemas que, como estábamos hablando, te ayudan en los juegos. Entonces, pues al final, si en el juego ganas X y eso se luego aprovecha, tú se haces las matemáticas y luego vamos a ver más adelante en otro vídeo, si os gusta ese tipo de información, podemos ver cuáles son los mejores personajes para alquilar, cuáles son los mejores momos para utilizar en distintos juegos, ¿no? Pero eso yo creo que es un poco más avanzado, porque yo tampoco ahora mismo he jugado tanto los juegos. También te va a servir. Simplemente para tener de referencia... Es muy sencillo. ...que este es el número máximo de días en el cual tú lo puedes alquilar. Vale, ¿qué pasa con estos momos? Estos momos tú los puedes alquilar para usarlos en los juegos. Tú no los puedes alquilar para ponerlos en el Mining Camp. Aquí no van a funcionar. En cambio, cuando tú alquilas uno a otra persona, el momo este sí que va a seguir mirando para ti, pero tú no lo vas a poder utilizar en los juegos. Hay que tener eso muy en cuenta. Y ya como vimos en la parte de los juegos, gente, están sacando un montón más. O sea, tienen los que hemos visto un poquito por encima cuál es su dinámica. Las partidas de momento son pasivas, o sea, no tienes un gran aporte de tu parte. Tienes que tener los momos, tienes que tener los subidos o mejorados. Puedes alquilar obviamente algunos, aparte de los gratuitos, los que te puedes aprovechar. Tienen un montón de formas de monetizarlos para que la moneda en general no sea simplemente un click to earn, no muy sencillo, sino que tienen forma de, pues al final tus ganancias que se queden en el ecosistema con distintas herramientas. Y luego ya dentro del mismo, como ya os dije, están haciendo bastantes, bastantes juegos. Tienes un mobile chain con la idea de un ecosistema mucho más profundo, incubando proyectos que no tienen ni por qué hacer ellos. Un poco como Gala Games, ¿no? Tenerlos en su propia infraestructura. Y varios de ellos me parecen muy, muy interesantes. Algunos ni siquiera son tan basados como juegos, sino que están basados ya en tradear o en trading o básicamente en formas gamificadas de utilizar tu cripto, ¿no? Así que Modbox es un juego un poco más complejo, pero sobre todo la parte interesante para nosotros puede ser el alquilar a algún personaje, sea jugarlos un poco gratuitos, Tato Chips, Tareta, Token Master, lo que podáis. Y después ir, si lo veis claro, si lo veis, digamos, con capacidad de ser el mismo juego, alquilar a algún personaje que os vaya a servir. Yo creo que voy a hacer un segundo vídeo más adelante donde vamos a revisar los mobos dentro de los juegos y ya los mismos juegos a fondo. Este vídeo más o menos como un resumen de Modbox en sí con un white paper muy profundo y con una perspectiva muy, 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 muy fuerte. Creo que es de los proyectos más sólidos porque no solo es que sea un concepto, algo que pueda existir, algo que pueda avanzar, sino que algo que ya está funcionando y tiene un sistema además de financiación muy, muy estable. Con esto os dejo, gente, ojalá os haya gustado. Dejad el like, suscribíos al canal, activad esa campanita y decidme en los comentarios qué os gustaría que revisásemos más adelante y sobre todo no os perdáis el sorteo que está en la descripción. Ojalá os haya gustado, nos vemos el siguiente y hasta luego, chau. ¡Gracias!